Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te estaré platicando sobre un tema muy importante, ya que hoy en día el hecho de que nosotros podamos conocer los beneficios y propiedades nutricionales con las que cuentan nuestros alimentos es fundamental a la hora de poder mantener un adecuado estado de salud, sobre todo desde el punto de vista de la prevención, el poder prevenir enfermedades metabólicas que se originan a partir de nuestros hábitos dietéticos, por lo cual en esta ocasión estaremos platicando sobre los principales beneficios y propiedades nutricionales con las que cuenta el kiwi, así como las situaciones en las cuales no es recomendable abusar de su consumo. Pero antes de comenzar con este video es muy importante que no olvides darle clic al botón de suscribirse para formar parte de esta gran comunidad en la cual estamos hablando acerca de temas médicos de interés público de los cuales muchas veces tenemos dudas y que para mí es un placer poder explicarte de la manera más sencilla y entendible posible. Y si además de formar parte de esta gran comunidad gustas estar al tanto de los nuevos videos del canal y no perderte de ninguno de ellos puedes activar la campanita de notificaciones para que así youtube pueda avisarte de forma directa sobre los nuevos videos. Ahora bien una vez dicho esto comencemos con este video. El kiwi que conocemos pertenece a una variedad de la especie actinidia deliciosa o actinidia quinensis. En china el consumo de las frutas de actinidia se conoce desde tiempos ancestrales. Sin embargo el cultivo de esta fruta se extiende más allá siendo cultivada desde el año 1904 en Nueva Zelanda país que se convirtió en uno de los principales productores de esta fruta. A partir de este hecho el nombre de kiwi como lo conocemos desde el año 1959 se origina como homenaje a un ave nacional de Nueva Zelanda que es conocida con el nombre de pájaro kiwi. En cuanto a la apariencia física del kiwi tenemos que de manera externa su superficie va a estar adoptando la forma de vallas o voidales con una piel de color marrón en cuya superficie se van a estar desplegando abundantes vellosidades. De manera interna podemos encontrar una pulpa de color verde esmeralda acompañada por numerosas y muy pequeñas semillas de color negro las cuales se disponen alrededor de la llamada columela que es una parte interna del kiwi que se caracteriza por poseer un color blanco cremoso. El tamaño del kiwi depende en gran medida del número de semillas con el cual esta cuente por lo cual un kiwi de tamaño normal cuenta con la presencia de entre 800 y 1100 semillas y cuenta con un peso aproximado de entre 70 y 100 gramos. En cuanto a su sabor tenemos que es una fruta con un sabor dulce ligeramente ácido el cual resulta ser muy agradable al paladar. Pero sobre todas las cosas el kiwi debido a su rico contenido en nutrientes esenciales es considerada como una de las frutas más completas y más recomendada por los grandes beneficios para la salud que esta fruta puede llegar a aportarnos. Kiwi como laxante natural. Una dieta rica en fibra es muy importante al hablar desde el punto de vista de una adecuada salud digestiva. El hecho de incorporar cantidades adecuadas de fibra en nuestra alimentación nos permite poder disminuir el estreñimiento y a la vez también poder prevenirlo. El estreñimiento es una condición en la cual se ve alterada la regularidad intestinal. Esto quiere decir que el número de evacuaciones o de posiciones se ve disminuido. El paciente no acude a evacuar diariamente sino que en su lugar lo hace tres veces por semana o incluso puede ser menos en casos severos de estreñimiento. Además de esto existe también la presencia de heces duras y secas que requieren también de un mayor esfuerzo para poder ser evacuadas. En casos severos en los cuales el estreñimiento es persistente por varios meses esto puede dar paso a otras enfermedades como por ejemplo la presencia de enfermedad hemorroidal. Una de las principales causas de presencia de hemorroides se da por el estreñimiento y por el esfuerzo que éste trae consigo al momento de evacuar. Cuando el esfuerzo por evacuar es muy intenso da lugar a la presencia de sangrado lo cual viene a ser una complicación que requiere valoración y tratamiento médico pero además también muy importante requiere también realizar cambios en nuestros estilos de vida como lo son por ejemplo el poder realizar ejercicio, tomar cantidades adecuadas de agua, así como también incorporar diariamente en nuestra dieta alimentos ricos en fibra como lo es en el caso del kiwi. Una pieza de kiwi de tamaño normal equivale aproximadamente a 100 gramos de esta fruta. En 100 gramos de kiwi nosotros podemos encontrar 2 gramos de fibra, cantidad que es muy similar a la que podemos estar encontrando en otras frutas como por ejemplo la papaya. La fibra que se va a encontrar contenida en el kiwi nos otorga varias ventajas ya que la fibra nos va a estar ayudando a que podamos aumentar el peso y el tamaño de las heces. Esto al aumentar su captación de agua lo cual va a estar generando que las heces se tornen mucho más blandas. Heces de consistencia blanda y de mayor tamaño que circulan de manera más fluida a través de nuestro intestino, haciendo posible el poder lograr una adecuada regularidad intestinal. Este mismo beneficio de la fibra que se encuentra contenida en el kiwi se ha asociado también con una reducción en la probabilidad de cursar con cáncer de colon, ya que la fibra tiene la capacidad de poder reducir el tiempo de contacto de las heces con las paredes internas del colon, lo cual se va a estar logrando a través de la capacidad que tiene de poder facilitar la salida de desechos. Otro de los beneficios del kiwi se encuentran relacionados con el mejoramiento de la circulación sanguínea. Los niveles altos de colesterol y triglicéridos en nuestra sangre por periodos prolongados de tiempo condicionan la salud de todo nuestro sistema circulatorio y nos hace también ser más propensos a desarrollar enfermedades cardiovasculares. El hecho de que la sangre pueda fluir de manera adecuada a través de nuestras arterias y venas es de vital importancia, ya que es a través de este continuo flujo de sangre la manera en la cual todos nuestros órganos y tejidos reciben un suministro adecuado de sangre por medio del cual también podemos obtener el oxígeno y los nutrientes que son necesarios para su adecuado funcionamiento. En este sentido tenemos que el kiwi nos ofrece una serie de componentes que resultan ser realmente benéficos a la hora de poder prevenir enfermedades cardiovasculares. Para lograr este fin, el kiwi nos ofrece cantidades importantes de fibra, pero además también nos aporta ácidos grasos omega 3 y omega 6, así como la presencia de vitamina E. La fibra es un elemento muy importante en la dieta, ya que su consumo nos va a estar ayudando a poder disminuir la absorción de grasa a nivel intestinal. Además de esto, también nos ayuda a disminuir la formación de grasa por parte del hígado, lo cual nos va a estar ayudando a mantener nuestro colesterol en niveles saludables. Por su parte, los ácidos grasos omega 3 y omega 6, que se encuentran contenidos en el kiwi, contribuyen también con la disminución de triglicéridos y colesterol. Además, también contribuyen de forma activa en la prevención de la disfunción endotelial. El endotelio es esta parte interna que recubre las paredes internas de nuestras arterias y se encuentra encargado de poder regular la vasoconstricción y la vasodilatación. La disfunción endotelial, por su parte, es uno de los primeros pasos para el desarrollo de enfermedad aterosclerótica. La aterosclerosis es una enfermedad que se caracteriza por la aparición de placas de grasa al interior de nuestras arterias. Esto va a estar dificultando el correcto flujo de sangre y va a estar provocando también endurecimiento de las arterias. El kiwi también además cuenta con vitamina E, cuyo efecto antioxidante contribuye en gran manera a evitar la formación de depósitos o de placas de grasa al interior de nuestros vasos sanguíneos. Todas estas acciones en conjunto nos permiten poder prevenir enfermedades cardiovasculares. De ahí la importancia de incluir el kiwi dentro de una dieta saludable y sobre todo balanceada. Otro de los grandes beneficios del kiwi se relaciona con la prevención de la obesidad. El kiwi es una fruta que cuenta con muy pocas calorías. También es una fruta que al proporcionarnos cantidades considerables de fibra, hace del kiwi una fruta con una gran capacidad de generar sensación de saciedad. Al ofrecernos todas estas ventajas, es una fruta que fácilmente puede ser incorporada como una colación entre comidas, lo cual hace del kiwi una excelente opción para formar parte de planes dietéticos que tienen como principal objetivo ayudarnos a perder peso de una forma completamente saludable. El kiwi es una fruta que también nos ofrece beneficios desde el punto de vista del control de los niveles de presión arterial. La hipertensión arterial es una enfermedad que requiere tratamiento médico. Sin embargo, el factor alimenticio juega un papel muy importante a la hora de poder lograr mantener nuestros niveles de presión arterial en niveles óptimos. El kiwi es uno de esos alimentos saludables que no debería de faltar en nuestra dieta, ya que el kiwi, además de ser bajo en sodio, nos proporciona otros minerales que producen efectos positivos sobre nuestra presión arterial, como lo es en el caso del potasio y el magnesio. Por todo esto, es importante que no olvidemos que el tratamiento médico, en conjunto con cambios en nuestros hábitos alimenticios, es el medio más seguro y más eficaz que nosotros tenemos de poder controlar todas estas enfermedades. El kiwi es una fruta que en porciones o en cantidades adecuadas no es capaz de elevar de forma notoria nuestros niveles de glucosa o de azúcar en sangre, por lo cual su consumo resulta ser seguro si somos diabéticos. Una porción adecuada de esta fruta equivale a una pieza de kiwi. En una pieza de kiwi nosotros encontramos 100 gramos de esta fruta. 100 gramos de kiwi aportan 2 gramos de fibra. Esta fibra que se encuentra contenida en el kiwi es fundamental a la hora de poder evitar que los niveles de glucosa o de azúcar en nuestra sangre se eleven. Y esto se va a deber a que la fibra, al combinarse con los alimentos, va a estar formando una especie de gel, cuya consistencia viscosa va a estar provocando retraso en el vaciamiento gástrico. Esta acción va a estar provocando que la glucosa o el azúcar que ingerimos llegue de una forma mucho más lenta al intestino. Y esto trae consigo que la glucosa sea absorbida de una forma mucho más lenta. Esta disminución en la absorción intestinal nos va a estar ayudando en gran medida a evitar los picos o subidas bruscas de glucosa en nuestra sangre. El hecho de incorporar alimentos ricos en fibra en nuestra alimentación trae consigo grandes beneficios, ya que a largo plazo puede ayudarnos incluso a mejorar la sensibilidad a la insulina, lo cual es muy importante a la hora de poder prevenir la resistencia a la insulina. Otro de los beneficios de incorporar el consumo de kiwi en nuestra dieta son aquellos que se encuentran relacionados con el fortalecimiento del sistema inmunológico. Y esto en gran parte se debe a su alto contenido en vitamina C. Una sola pieza de kiwi cuenta con la capacidad de poder cubrir con las necesidades diarias de esta vitamina en nuestro cuerpo. Incluso se sabe que el kiwi aporta tres veces más vitamina C que la naranja. Aunado a esto, también cuenta con la presencia de vitamina E y ácido fólico, vitaminas que son responsables de un sinfín de funciones en nuestro cuerpo. En este caso, es nuestro sistema inmunológico el responsable de actuar como primera línea de defensa frente al ataque de virus, bacterias y hongos. Todos estos microorganismos son los responsables de la aparición de enfermedades infecciosas en nuestro cuerpo. Por todo esto, el kiwi es una de esas frutas que ayuda a mantener la función normal de nuestro sistema inmunitario. Potente efecto antioxidante. Hoy en día se habla mucho sobre el daño que son capaces de generar un exceso de radicales libres a nivel de las células de nuestro cuerpo. Estos procesos oxidativos alteran el correcto funcionamiento de las células. El estrés oxidativo a nivel celular actúa como una desencadenante para la aparición de procesos de envejecimiento prematuro, así como la presencia de otro tipo de enfermedades. Sin embargo, una medida a través de la cual es posible frenar o disminuir este daño oxidativo se da a través del consumo de antioxidantes. Los antioxidantes protegen nuestras células de la continua liberación de radicales libres, por lo cual resulta fundamental el poder incluir alimentos ricos en antioxidantes como lo es en este caso el kiwi. Dentro de los antioxidantes que podemos estar encontrando en el kiwi tenemos la luteína, la santina, los fitonutrientes y la vitamina C. Tanto la luteína como la santina son antioxidantes benéficos a la hora de poder cuidar nuestra salud visual y esto se debe a que cumplen con una función protectora sobre una parte de nuestro ojo que recibe el nombre de mácula. La mácula es una parte muy importante de nuestra retina, ya que esta es la encargada de la agudeza visual. Sin embargo, con el paso del tiempo, la mácula puede verse afectada por la acción de estos radicales libres, que como ya hemos venido viendo, son los responsables de generar estrés oxidativo sobre las células, con lo cual van a estar alterando su función, lo cual en muchos casos propicia la aparición de una enfermedad que conocemos como degeneración macular asociada a la edad, por lo cual resulta muy importante el hecho de incorporar en nuestra dieta el consumo de estos antioxidantes que se encuentran presentes en el kiwi. Ahora bien, existen algunas situaciones en las cuales no es recomendable el consumo de kiwi, especialmente en situaciones en las cuales existe algún tipo de antecedente de alergia. En este sentido, tenemos que todas aquellas personas que cuentan con algún tipo de antecedente de alergia al látex, tienen una mayor probabilidad de ser alérgicos al kiwi, por lo cual si nos encontramos en una situación similar, es importante evitar esta fruta. También cabe resaltar que esta situación suele ser bastante infrecuente, sin embargo es muy importante que lo sepas. En términos generales, tenemos que el kiwi es una fruta realmente completa y benéfica para la salud, por lo cual vale la pena que podamos estarla incluyendo en una alimentación saludable. Espero que este vídeo haya sido de tu agrado, como siempre les damos las gracias por acompañarnos en cada uno de nuestros vídeos. Si te ha gustado este vídeo, por favor no olvides apoyarnos, dándole un like a este vídeo, suscribiéndote al canal o compartiendo este vídeo con algún conocido o conocida que también se encuentren interesados en conocer un poco más sobre estos temas. Así que sin más por el momento, me despido, nos vemos en un próximo vídeo.